Fonzi Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me estás usando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Digo, no te pierdas Usted puede sentir, no te pierdas Si te pido un beso Ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mamis estoy观ando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuanto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje, pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, cuando tú me besas con esa destreza, tú eres malicia con delicadeza, pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la fiesta. No, 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 no. Tus lugares favoritos, 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 baby, déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido. Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten, ay, bendito, para que mis hijos se queden contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, cuando te enseñes a mi boca, tus lugares favoritos, favoritos, favoritos. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido. De igual. 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 que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Vamos por rumba! ¡O como sea! ¡Tremendo cable! ¡Ey! 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 ¡Suelta, Lene! ¡Vamos! 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 No, 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 suelta Suelta, mamá